Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como un abrojo Con tu aladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conectar contigo Mi debilidad Solo siguen gritando a vivir un matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad Pa' que negarlo ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no pensarte Aún no puedo perdonarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Mi debilidad Mi debilidad Mi debilidad Solo siguen gritando a vivir un matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sad No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese 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 A mí Yeah Yeah Desde esto vivo Aún Y te la le Yeah Los niños de Argentina Ya Solo me bese A mí Sigue pese A mí Sigue pese Sigue pese La 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 la